Oh, buen Jesús, mi dicha y mi consuelo, yo creo en Ti, yo creo en Tu bondad. Espero en Ti, espero ir a Tu cielo, que para mí comienza en este altar. Que para mí comienza en este altar. Oh, buen Jesús, yo creo que Tú eres el que invitas a participar en la comida de Tu mismo cuerpo, sacrificado sobre el santo altar. Perdón, Señor, por todos mis pecados que alguna vez osado cometí. En Tu bondad confío esperanzado, la prueba está que Tú me llamas, sí. La prueba está que Tú me llamas, sí. Yo creo, sí, que Tú serás un día el galardón de dicha y de bondad. Tuyo es mi amor, tuya mi vida entera. Todo, Señor, espero aceptarás. Todo, Señor, espero aceptarás. Una vez más te pido que te quedes dentro de mí con Tu poder de amor. Porque sin Ti el hombre nada puede. Tú la verdad, camino y salvación. Tú la verdad, camino y salvación. Te pagarán, camino y salvación. Gracias por ver el video.